Hola, ¿te gustaría viajar con tu perro y no sabes cómo hacer? En este video te voy a dar algunos consejos y requisitos para que puedas llevar a tu amigo peludo contigo en auto, avión o transporte público. Así podrás disfrutar de tus vacaciones junto a tu mascota sin problemas. Vamos a verlo. Primero, lo más importante es que tu perro esté sano, vacunado y desparasitado. También debes tener su cartilla sanitaria al día y un certificado veterinario que acredite su buen estado de salud. Estos documentos son indispensables para viajar con tu perro tanto dentro como fuera del país. Segundo, debes elegir el medio de transporte más adecuado para tu perro y para tu destino. Si viajas en auto, debes asegurarte de que tu perro vaya cómodo y seguro usando un arnés, una jaula o una red de separación. También debes hacer paradas frecuentes para que tu perro pueda estirarse, beber agua y hacer sus necesidades. No lo dejes nunca solo en el auto, especialmente si hace calor, ya que podría sufrir un golpe de calor. Si viajas en avión, debes consultar con la aerolínea las condiciones y los costos para llevar a tu perro en la cabina o en la bodega. Generalmente se requiere que tu perro vaya en una transportadora homologada, o sea, ellos van a poner las condiciones, que no supere un peso y unas medidas determinadas y que tenga un microchip y un pasaporte europeo, ya depende ahora sí que de como sea. Si viajas dentro de la Unión Europea, también debes informarte sobre las normas sanitarias del país al que viajas, ya que algunos exigen cuarentenas o tratamientos muy específicos para tu perro. Si viajas en transporte público, pues debes saber que no todos los medios lo permiten o tienen las mismas condiciones. Por ejemplo, en México algunos autobuses, taxis y Ubers aceptan mascotas siempre que vayan en una transportadora o con una correa y bozal. También hay algunas ciudades que tienen servicios de transporte público pet friendly, como el metrobús o el tren ligero en la Ciudad de México o el tranvía en Guadalajara. Puedes consultar más información sobre estos servicios en el sitio web de Lomito Friendly. Tercero, debes planificar tu alojamiento y tus actividades con tu perro. Busca hoteles, casas rurales o campings que admitan mascotas y que tengan buenas instalaciones y servicios para ellas. También busca lugares que puedas visitar con tu perro, como parques, playas, museos o monumentos que sean pet friendly. Puedes usar aplicaciones como Dog, Vivan o Señor Perro para encontrar estos sitios. Recuerda, siempre respetar las normas de cada lugar, recoger los excrementos de tu perro y llevarlo con correa y bozal si es necesario. Estos son algunos consejos y requisitos para viajar con tu perro en auto, avión o transporte público. Espero que te hayan servido y te ayuden lo más posible y que disfrutes de tu viaje con tu mascota. Si te ha gustado este video, por favor, dale like, comparte, suscríbete. ¿Y tú, tienes el mejor perro? ¡Gracias!